El obispo católico de Fontibón, un suburbio de Bogotá, encendió una gran polémica en Colombia por defender abiertamente la homosexualidad y por algunas de las frases que utilizó durante un foro en una destacada universidad. Comentó que conductas discriminatorias no son propias de la religión católica. Yesid Vaquero tiene las controversiales declaraciones del religioso. Sucedido en Bogotá durante un foro académico por los derechos de la comunidad gay, convocado por la Universidad de los Andes. Había presencia del gobierno, de organizaciones civiles y por supuesto de la comunidad LGTBI. Todos quedaron boquiabiertos con las declaraciones del representante de la iglesia en el evento. No sabemos si la mandarena era lesbiana, no sabemos. Parece que no porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos. Juan Vicente Córdoba, obispo bogotano, sorprendió a un auditorio al hablar de gays, lesbianas y matrimonio homosexual y ante más de 300 personas fue subiendo de tono. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. Y tras dejar claro que las uniones homosexuales no son pecado, pero no las consideran ni matrimonio ni pueden llamarse de familia, ilustró con inusual vehemencia que un homosexual es bienvenido en la iglesia sin ser juzgado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcitos, no sabemos. En poco tiempo, la comunidad gay reaccionó a las frases. De 11 discípulos, el 10% que es lo que existe en la población, también habrá alguno que le gustaran los hombres. Pero cuestionaron lo que según ellos sigue siendo una doble moral de la iglesia respecto a ser homosexual. Lo que me preocupa es que en lo público hablen mal de nosotros y luego nos llamen a sus sábanas. Pero Monseñor no se cayó y a la salida del foro, ante la prensa, volvió a sorprender. No es inherente a la homosexualidad o a la heterosexualidad el ser pecador. Un homosexual puede ser santo. Más tarde, y ante la turbulencia que desató, Monseñor leyó un comunicado aclarando nuevamente lo afirmado. Horadas después de sus polémicas declaraciones, el prelado colombiano admitió que para ser de un obispo, sus frases habían sido un poco salidas de tono. Pero reiteró el mensaje de la iglesia que a pesar de no aceptar el matrimonio igualitario ni la adopción en parejas homosexuales, no condena a la comunidad LGBTI. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. ¡Gracias!